Hola chicas, saludos a todas, bienvenidas. Hoy estaré realizando este mix de glitters para uñas acrílicas. Comenzaré aplicando este glitter de un tamaño medianito y estaré aplicando un poco. Después de esto estaré aplicando este otro glitter que este viene en tamaño pequeño y mediano. De igual manera es en tonalidad azul y estaré aplicando solo un poco de este. Bueno y aquí estaré aplicando este glitter azul fino. Y después de esto estaré aplicando este pigmento azul. Es un azul perla ya que tiene unos destellitos muy finitos de brillo. Y estaré aplicando solo un poco para dar un poco de color a la mezcla. Estaré agregando acrílico cristal y estaré aplicando un poco solo para difuminar el pigmento azul que apliqué en esta mezclita. Estaré utilizando la manita o esta basecita que viene con el mortero para difuminar muy bien el pigmento que apliqué. Estaré calando el mix en este tip para ver si es de la tonalidad deseada. Y en caso de que veamos que nos hace falta glitter o color agregamos un poco más. Eso pues ya es opcional al gusto de cada quien. Yo en este caso me gustó así como quedó la mezclita. Así que ya no estaré agregando nada más. Lo estaré aplicando en todo el tip para mostrarles una vez que haya secado como se ve esta mezclita ya seca. Bueno y espero chicas que les guste esta mezclita y que si les gusta la puedan recrear. Ya que pues utilicé muy pocos productos para realizarla y pues es bien fácil de recrearla en caso de que les guste. Bueno estaré aplicando un poquito más de acrílico para saturar un poquito el tip y pues que no quede mucha transparencia. Bueno chicas aquí ya seco el tip así es como queda esta mezclita muy fácil de realizar. Espero que les guste que tengan un excelente día todas. Bye chicas.